La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala agradece las muestras de apoyo que diversas entidades nacionales e internacionales le han hecho llegar al comisionado Iván Velásquez. El Secretario General de Naciones Unidas ha transmitido a través de su portavoz que la CICIC y su comisionado desempeñan un papel fundamental en la lucha contra la impunidad en Guatemala. La Secretaría de las Naciones Unidas tiene serias dudas sobre esta decisión que actualmente está revisando y que no parece ser consistente con el acuerdo sobre el establecimiento de la CICIC. El Secretario General le ha pedido al señor Velásquez que continúe el frente de la CICIC desde fuera de Guatemala hasta que haya más claridad sobre la situación. El Secretario General alienta al Gobierno de Guatemala a que continúe buscando una solución mediante el diálogo en el marco del artículo 12 del acuerdo por el que se establece la CICIC. Mientras tanto, el comisionado Iván Velásquez se mantiene en funciones cumpliendo una agenda de trabajo en Estados Unidos. La CICIC continúa, como siempre, con su trabajo en el marco del acuerdo vigente y en función de las competencias de su mandato.